Aquí, allá, y en todo el menú, Amir Producciones y Estudio de Grabaciones Yachi Ay, calito, y calito, y calito de marcapata Ay, calito, y calito, y calito de marcapata Mano ya, pala, waltiki, y maina ya, ra, que da, sa Mano ya, pala, waltiki, ay, gaina ya, ra, que pasa Lata y perro na, kunaya, sin chita de nako, huanko Lata y perro na, kunaya, sin chita de nako, huanko Chay, se repongo, si ani, chay, se pasa, cosani Chay, se repongo, si ani, chay, se pasa, cosani Y así nos vamos, recorriendo todas las rutas Con transportes, Leo, con la familia Villaforte Dale duro, dale duro, dale duro Que siga la jarana La tamacita pozongi, amamawila lenkicho La tamacita pozongi, amamawila lenkicho Chay, se repongo, si ani, chay, se hipnoto Refongo ya mi onake Chay, se repongo, si ani, chay, se hipnoto Así te quiero ver Radiante de alegría Linda Cusqueñita Una vueltecita Otra vueltecita Feliz y contenta Se baila con el solitario Y hasta más cielo natal Y hasta más cielo natal Pasaculame en el enque Amamá huila en el enquecho Carro la tarde por ti Amamá huila en el enquecho Zapale pasaculame en el enque A ver, a ver, a ver Esa zapateadita Sabino Callo Dale con la punta Checa con el taco Dale con la punta Checa con el taco Bien zapateadito, papá Y ahí está La señora Julia Guamán Sacando cara por las mujeres Mírenla, mírenla, mírenla como baila Taquito, 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 taquito Múlpete, 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 múlpete Sigue, 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 sigue salpateando Sigue, sigue, sigue gozando Esto sí es vida Así bailamos con los amantes de la bandurria